Fuertes palmas muchachos para nuestras reinas A ver, ahorita nuestras palmas Le voy a dar el sol a las reinas A ver, como es un poquito más allá, le voy a dar el sol Buenos días a todos, sean bienvenidos Acá en nuestra institución educativa, por estar de aniversario Nos sentimos muy contentos y muy alegres Por cumplir 26 años de labor educativa Entonces no podemos dejar de lado Hemos visto ayer, hemos notado la alegría a través del paseo de los enmascarados Dijo uno por ahí, entonces ahora nos toca escuchar El Señor nos ama y en comunidad nos renueva con su Espíritu Santo Para ser santos y santas De pie, por favor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oremos todos juntos Bendícenos a Dios con ánimo agradecido Porque nos ha llamado a ser instrumentos de su reino de amor y de vida De justicia y de paz Por el cual tanto se sacrificaron Él mismo nos ha encomendado la obra de sus manos Para que la cuidemos y la pongamos al servicio de todos Amén Jesús realiza una acción que nos hace reflexionar En cuanto al bien común Escuchemos la lectura bíblica sobre la multiplicación de los panes que la encontramos en Marcos capítulo 6 del 35 al 44 Por favor, de pie por ser un evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús San Marcos 6 del 35 al 44 La primera multiplicación de los panes Se había hecho tarde y los discípulos se le acercaron y le dijeron Estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y compren algo de comer Jesús le contestó Denles ustedes de comer Ellos dijeron ¿Y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver Volvieron y les dijeron Hay 5 y además hay 2 pescados Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde Se acomodaron en grupos de 100 y de 50 Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados Levantó los ojos al cielo Pronunció la bendición Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirviesen a la gente Asimismo repartió los 2 pescados entre todos Comieron todos hasta vaciarse Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan Sin contar lo que sobró de los pescados Los que habían comido eran unos 5 mil hombres Es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ilumíname Señor con tu espíritu Transformame Señor con tu espíritu Ilumíname Señor con tu espíritu Ilumíname y transformame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bendíceme Señor con tu espíritu Conviérteme Señor con tu espíritu Conviérteme Señor con tu espíritu Bendíceme y conviérteme Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Fortaléceme Señor con tu espíritu El Señor no nos puede mandar Como dicen con las manos vacías De esta manera estaba comunicando A los discípulos Porque el Señor había preparado a su gente Los había preparado bien en la fe Pero no estaban dispuestos los discípulos Para hacer un milagro así como el Señor Lo hacía Entonces quiso el Señor también poner a prueba A sus discípulos Entonces de donde les vamos a dar Responden los discípulos Y solamente tenemos ¿Cuántos panes? Cinco panes y dos pescados Ahora tenían cantidad de gente Entonces el Señor reconocía El trabajo que tenían Que tenían estos discípulos Esta gente al estar ahí presente Escuchando la palabra de Dios Y no podía mandarlos Con el estómago vacío Entonces quiso Quiso Darles algo Pero sin embargo los discípulos No Se sintieron dispuestos Para agradecer Dándoles de comer Pensemos en un momento de silencio ¿Qué mensaje nos da Jesús Con esta acción Que realizó? Meditemos un momento En silencio ¿Qué mensaje nos da Jesús Con esta acción Que realizas para unos No para todos? Que muchas veces Nosotros Nos sentimos tan pobres Para poder darle a una persona Algo de lo que nosotros tenemos Decimos Decimos hay pobreza Pero no Nadie es tan pobre Que no tenga nada que dar ¿No? Podemos resumirla En nuestro lema del mes Confirmados para el bien común Ese lema A desarrollar en este mes de junio Efectivamente Dios Es un campeón En generosidad Ha creado el mundo Con abundantes recursos Para todos No solo para unos pocos Los privilegiados El pan El alimento Es repartido Para beneficio de todos El agua Es vida Para todos No olvidemos La campaña ¿No? Que siempre estamos buscando Es No contaminar El medio ambiente Cuidar el agua El compromiso Es responsable De cuidar Todo lo que Dios Nos ha creado Para el bien De cada uno De nosotros Es un deber De todos Y es un derecho Para todos los pueblos Aquí en la tierra Pasamos A las peticiones Presentamos a Dios Nuestras peticiones Te pedimos Señor Por todos los maestros Que dirigen La institución educativa Para que los ilumines Y derrames en ello El Espíritu de Dios Haciéndoles valientes Y seguros De su fe Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Que nuestros dones Y talentos Recibidos del Espíritu Santo Estén siempre dispuestos Para ayudar a los demás Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Te pedimos Que ilumines Con tu espíritu A todos los jóvenes Para que podamos Ser la luz Y esperanza Para nuestros padres Y pongamos Y pongamos nuestros dones Al servicio De nuestra institución Y comunidad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor Jesús Con todo lo que hemos vivido Y experimentado Podemos ser luz Para los jóvenes Los niños Y todos los que nos rodean Pedimos que nos des Tu fuerza Para compartir Nuestra sabiduría Con amor y alegría Roguemos al Señor Terminamos con el canto Hoy Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias